Entre las estupideces que uno ve a diario en este país folclórico, está esta de suspender exportaciones bajo el argumento de que hay que garantizar la provisión de alimentos en el país. Y resulta que, me causa muchas gracias, no acaban con los bloqueos. Ahora ya el niño ministro ya le puso un apodo. No acaban con los cercos, que debiera ser obligación de ellos para que salgan los camiones y lleven. Yo les voy a contar. Entre las cosas que se permitieron y que se acordó con el sector empresarial, el pujante y maravilloso sector empresarial cruceño, más allá de cualquier evaluación personal que pueda hacer alguien a alguna empresa o esta cosa, eso no le quita el valor que tiene. Entre las cosas que se le sugirió fue, señores, los que producen alimentos y parte de la cadena, eso no pueden dejar de trabajar. Tienen que trabajar siempre porque hay que seguir atendiendo al país, hay que seguir atendiendo a Santa Cruz, hay que seguir atendiendo al país. Cuando el gobierno se dio cuenta de que seguían produciendo para Santa Cruz, decidieron cortarle el gas, por más que se lo niegue, y mandar a la gente, porque no vayan a pensar que esto es gratis, esto lo hacen bien pagado porque en el MAS no se mueve nadie si no le dan plata. Entonces, pusieron gente ahí en los caminos y no fue más. Pero el argumento, escúchenlo, ponen la nota 14, suspensión de exportaciones. Creo que hay que contextualizar lo que usted está mencionando porque estamos en este escenario de conflicto, en este escenario en el que necesitamos darle una solución a través del diálogo, a través del consenso, solo estamos dando lectura a unas determinaciones, a unas posiciones, a determinados hechos cuando lo que corresponde es tener equilibrio informativo. Y le digo lo siguiente, obviamente ustedes mostraban declaraciones del ministro Néstor Huaca cuando él señalaba que se prohíben las exportaciones. Y no tiene el objetivo de tratar de, como escuchaba hace instantes de algunas declaraciones de políticos, intentar asfixiar a Santa Cruz, a los productores, a los agroindustriales, para nada. Estamos pensando de hecho y como se debería transmitir completa las declaraciones del ministro, es durante este periodo de conflicto para garantizar el abastecimiento. Y de hecho, nosotros vamos a decirle una vez más, y le decimos al señor Camacho, hemos estado muchas veces y seguimos insistiendo en el diálogo en Santa Cruz con las condiciones que también han señalado. ¿Qué es lo que le estamos diciendo ahora al pueblo bruceño, al pueblo boliviano? El censo es un tema nacional y el presidente Luis Arce, ¿Cómo han venido demandando de distintos sectores que se aborde en un encuentro, en un encuentro nacional, en este encuentro plurinacional? Niña, usted habla de corrido y cumple bien las instrucciones. Definitivamente, si yo fuera presidente, usted fuera la ministra y no doña Marianela Prada. Quiero hacerle recuerdo, señorita, que yo lo escuché al tonto del ministro decir es que están especulando con los precios, entonces vamos a parar las exportaciones porque están especulando con los precios. ¿Y qué esperan para hacer una denuncia ante el municipio de su ciudad, de la ciudad donde estén especulando con los precios, y que se intervenga por agio? Y se acababa el asunto. Pero no, no, le falta, ¿sabes qué? No le da el tari. No le da el tari definitivamente a los del gobierno. No hay manera que le dé. Está lleno de, vaya uno a saber de qué. Probablemente mucho picheo, la egonina creció en una proporción muy alta y está comenzando a hacerle daño a las neuronas. No sé, velo vos. Pero, niña, uno no incentiva el consumo reduciendo la exportación o impidiendo que se exporte, porque solo el 20% del producto producido o generado en Santa Cruz se queda. Mire, yo le voy a mostrar, niña, para que usted vea. Ponerla a esa imagen del mercado, hacerme el favor. Miren, miren, para que le dé, y además lo hago para que le dé ganas. Mirá, mirá eso, mirá esa pierna de puerco, ¿la viste? Mirá esa pierna de chancho que está ahí colgada. ¿La ven? Y el costillar, y más allá hay un frial que parece que la dueña se ha salido. Fíjense que no hay cola, no hay tumulto. Mirá la carne que hay ahí. Y ese es el mercado de la ramada. Mirá los pollos. Mirá la carne, los chorizos, todo. O sea, ey, nosotros, los bloqueados, los cercados, estamos comiendo bien. Te digo, nosotros estamos comiendo bien. Lo que no está comiendo bien es el resto del país. Entonces, revean su posición. Mirá el puercazo, dale un poquito para atrás, mirá el puercango ahí, chau. Peladingo, mierda. ¿Sabes qué? Buenísimo. ¿Lo viste? Ahí al entrar, mirá, 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 mirá. Mirá, mirá, mirá. Ahí, seguí, 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 seguí. Que tenemos tiempo. Mirálo. Mirálo. Ahí, ahí. Carajo, es lindo. Imagínense eso es lo que pudiera tener el resto del país si ustedes hicieran su trabajo y mandaran y denunciaran a alguien por agio. Se acababa el asunto. Pero claro, hay que reconocer, ya, gracias, hay que reconocer, señora Alcón o señorita, no sé, hay que reconocer que claro, este, que llegue el producto lejos significa un, un costo extra que la gente en el modelo capitalista este, se trata de inversión y si vos invertís, tenés que invertir para ganar. Lo, lo debe saber el ministro también, pero, pero no le entiende a un montón de cosas. Entonces, esto de, de, de evitar las exportaciones es una imbecilidad. Ponerla, la nota número treinta, eh, la nota número dos de Gary Rodríguez. Dale. Bueno, hemos escuchado con no poca sorpresa anoche a través de la prensa las palabras del ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, haciendo conocer que se suspende, dice, temporalmente, la exportación de alimentos. Una media docena de ellos, soy derivados, azúcar, carne bovina, y, claramente, esto, no solo sorprende, sino preocupa, porque, de la noche a la mañana, se están cambiando las reglas de juego. lo que hay que recordar es de que, de acuerdo a lo que prescribe la norma boliviana, antes de exportar, se tiene que demostrar, tanto al Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, como al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierra, que se ha producido, no solamente en función del mercado interno, sino que se ha dado un excedente, en función de lo cual se obtiene un cupo, una autorización de exportación con un stock de seguridad por encima de lo que puede abastecer el mercado interno. Por lo tanto, el mercado interno está garantizado de que podría ser abastecido con toda normalidad. Si la preocupación verdaderamente es que lleguen los alimentos, que lleguen las materias primas, los insumos, voy a poner un caso. En Cochabamba hemos escuchado la gran preocupación del sector lechero, porque no está llegando ni el insumo, la torta de soya, ni tampoco lo que son medicinas veterinarias para el ganado. Y eso está produciendo ya problemas de producción. Pero para solucionar esto, no es a través de la restricción a la exportación, sino levantando el cerco, dando solución de fondo a lo que ocasionó esta situación, que de ser un problema, según va pasando el tiempo, se va convirtiendo en una situación problemática, porque una demanda regional se ha transformado ya en una aspiración, una demanda nacional. Por lo tanto, lo que se necesita es una decisión política y ojalá al más breve plazo para que no haya una afectación mayor a la economía. ¿Cuánto se afectaría económicamente esto si se está dando ya por el sexto día del paro indefinido? Cuando se escucha de que el paro ocasiona una pérdida diaria en el departamento de 36 millones de dólares, se ha dicho incluso de una pérdida de 1.5 millones de dólares por hora, esos datos no son correctos. Porque para que eso efectivamente ocurra, el PIB de Santa Cruz debería estar por encima de los 13 mil millones de dólares y el INE lo que nos ha reportado es que la economía regional el año pasado era de 12 mil 300 millones de dólares. Eso da un promedio diario cercano a los 34 millones. Pero para que se pierdan 34 millones de dólares por día, ¿qué debería ocurrir? En primer lugar, se deberían cerrar las válvulas de exportación de gas y eso no ha ocurrido. El sector público debería dejar de trabajar en Santa Cruz. No debería haber bancos, no debería haber transacciones financieras, las trabajadoras del hogar no deberían estar en su normal labor, no debería haber funcionamientos de mercados como en el Plan 3000 ni tampoco de las tiendas de barrio, no debería haber el servicio de luz, de agua, de teléfono, no debería haber televisión, no debería haber absolutamente nada. Solamente en ese caso se estaría perdiendo 34 millones de dólares por día. No está ocurriendo eso. Ahora, determinar cuánto se pierde efectivamente, eso es imposible. Lo que sí podemos decir es de que hay una pérdida económica y en el caso de las exportaciones también. Según datos del INE, entre enero y agosto entre lo que es derivados de soya, aceites, tortas, harinas, azúcar y carnes de bovino, entre enero y agosto hemos exportado unos 1.800 millones de dólares. Si eso dividimos, no es cierto, por día la pérdida de exportar en el país estaría por el orden de los 7 millones de dólares diarios. Esa sería la afectación. Ahora, nuestra recomendación. Este momento es muy importante desde el punto de vista político, pero también desde el punto de vista económico. Hoy más que nunca el país necesita certidumbre, necesita previsibilidad, necesita normalidad para funcionar bien. ¿Por qué? Porque la estabilidad económica está de por medio y para que haya estabilidad macroeconómica y estabilidad en el tipo de cambio, lo que necesitamos es que las reservas del Banco Central de Bolivia no bajen. ¿Y qué es lo que están sosteniendo las reservas en este momento? La exportación. De tal suerte que nuestra invocación para que desde el ámbito político se tome una buena decisión atendiendo este clamor del pueblo en función del censo 20-23 y con eso se disipe todo problema. ¡Claringo! Nosotros teníamos la idea de preguntarle eso, ¿no es cierto, José? Exactamente si esas eran las pérdidas. Son tan burros estos y son y son los que hacen la economía del país. Pierden un millón y medio pierden 34 millones. ¡Puta que son idiotas! Se genera todo eso pero no se ha cerrado el pueblo. Han visto los mercados están llenos y llenos de productos y llenos de gente que compra. Pasado mañana va a haber otro montón y va a haber otra vez un montón de plata. ¿Saben qué? El que sufre es el país porque allá no están comiendo. Mirá qué generó estamos quemados. Mirá lo que generó con toda la razón del mundo. Ahora yo los quiero ver qué van a hacer. Ponelo. Transporte sierra estamos quemados tras suspensión de exportaciones. Frontera con Chile. Listo. Y los aplaudo. Si no es para uno no es para nadie dicen los que están queriendo bloquear ahí. Ahora quiero ver qué puta hace el gobierno cuando no le entre gasolina y no le entre diésel. Quiero ver qué mierda van a hacer cuando se le se le bloqueen las posibilidades que tienen. Yo quiero verlo. Quiero verlo a montaño. No, no yo no quiero pelear no quiero hacer nada no, no, no no es lo mío yo no le voy a dar gusto a lo te cagaste en tus pantalones montaño busu busu te cagaste en tus pantalones porque sos cobard sos bocón sos bocón lo cierto y lo evidente es que vos los perjudicaste a los camiones que portan ok ahora ellos te están devolviendo comenzaron por estamos quemados ojalá comience ojalá le brinquen a Piscilla ojalá le brinquen a la entrada por Dejaguadero ojalá le brinquen por Puerto Suárez ojalá le brinquen por todos lados por Yacuiba y yo quiero verlo quiero ver si el gobierno aguanta un día con eso desesperado además este si no entra platita platita ¿se acuerdan? la platita si no entra platita Arce quiero ver de qué te disfrazas para para mí para mí para pagar octubre noviembre diciembre y aguinaldo necesitas 3.500 millones de bolivianos al mes son 14.000 millones que son 2.000 2.011 millones de dólares con 500.000 ¿cómo lo vas a hacer eso? ¿te vas a prestar plata? ¿o vas a hacer la maquinita que salgan los billetes y vas a comprar más billetes para dar la impresión de que estamos bien? eso quiero ver pone la nota con el señor Farah la nota 3 hay una emergencia porque acaba ayer el ministro de dar una información en el proceso de reactivación y de actividad económica que tiene un país se cortan las exportaciones un daño tremendo al país porque no se genera el ingreso de divisas mercados que ya uno tiene consolidados en soya por ejemplo hay un 80% que se exporta solamente consumimos un 20% en el tema de carnes también tenemos un mercado con la china que ya lo veníamos trabajando de hace bastantes años y todas esas exportaciones va a generar de que en algún momento el clima de inseguridad que se genera en este país nos cierren mercados y tanto trabajo del sector productivo de todos esos productores pequeños y medianos que son los que más sufren a veces en estos momentos va a ser el damnificado la verdad es que ya no entendemos nosotros qué es lo que se pretende hace un par de semanas tuvimos reunión con dos ministros para realizar mesas técnicas donde abordamos 13 puntos de trabajo en el tema de biotecnología el tema del etanol el tema de exportaciones el tema de contrabando y por otro lado están cortando el tema de exportación entonces no sabemos nosotros cuál es el punto hacia dónde queremos ir yo no sé si es contra Santa Cruz el país necesita de economía y de reactivación y hacia eso debemos trabajar todos y en eso estamos siempre los esforzados productores de Bolivia ni siquiera de Santa Cruz estamos nosotros esperando la cuantificación de perias de cada sector ya por ejemplo la industria PIL ha cerrado su centro de acopio y también de distribución entonces ya seguramente a partir de de mañana vamos a empezar a recibir de todos los sectores la cuantificación de sus daños y de sus pérdidas ¿los productos que se han refirido a la exportación son productos que tienen excedentes? todos todos el tema de la caña de azúcar tenemos excedentes por eso es que estábamos sentándonos a plantear una mesa de trabajo para incursionar más en el tema del etanol exportamos azúcar ¿no es cierto? tenemos un excedente en azúcar en el tema de carne también tenemos un excedente en carne hasta la fecha se habían exportado alrededor de 15 mil toneladas y tenemos la posibilidad de exportar más en el tema de soya como le manifesté antes solamente consumimos el 20% el saldo de 80% va a la exportación un poco a la parte pecuaria y lo demás hacia afuera ¿van a pedir unión también con el gobierno central alguna autoridad? yo creo que el gobierno tiene que evaluar la situación y ver cómo puede salir de esto no podemos cortar el tema de una exportación a un país que está planificando una reactivación entonces esperemos de que esa medida haya sido al calor de todo esto que está sucediendo y que ojalá que seguimos manteniendo el tema del diálogo mañana en esa reunión salga algo fructífero para el país créeme Cupechi que la estupidez se la toma frío en frío no en caliente estos son tan estúpidos que no se calientan siquiera para eso y el daño es terrible es terrible el daño exportamos alcohol también no nos olvidemos que pudiera estar paliando ahorita ahorita ¿sabes qué? si fueran inteligentes cosa que es demasiado pedirle estuvieran incentivando la importación de vehículos a etanol cero impuestos durante los próximos cuatro años este grandes ventajas para la compra crédito y todas esas cosas ya que los eléctricos son muy chicos cambiarlos por etanol en Brasil funcionan etanol perfectamente en Argentina también solamente aquí claro porque el negocio de los ladrones es importar diésel y cobrarle a cada camionero un porcentajito por lo que van metiendo entonces como son 1500 camiones que van y 1500 camiones que vienen a arajo es mucho negocio esos son los camiones que te van a bloquear y vas a saber lo que es Canela ¿qué dijo don Oscar Mario Justiniano? dale acciones acciones desacertadas llevan países al fracaso la suspensión temporal de las exportaciones de alimentos estratégicos en resguardo de la seguridad alimentaria con soberanía como una medida preventiva para garantizar el abastecimiento al mercado interno es un atentado contra el sistema productivo y toda su cadena de valor además el mensaje carece de veracidad dado que los productos exportables son excedentarios las exportaciones del sector agropecuario en este 2022 llegan a 3.111 millones de dólares cifra al mes de agosto superando ampliamente las exportaciones del mismo sector en el año 2021 esto es el resultado del esfuerzo del campo y de toda la cadena exportadora transportista empresa acopio miles de familias de todo el país que se ven afectados por una determinación política de presión a una región dado que no afecta a las exportaciones de otros productos y de otras regiones la diferenciación regional en la suspensión de exportaciones pone en evidencia la falacia que estas acciones son para garantizar la seguridad alimentaria de todos los bolivianos esta errónea e incoherente medida no es solo en detrimento de la región afecta directamente a la imagen del país a los compromisos y los contratos internacionales a la apertura de nuevos mercados ¿qué países extranjeros hará negocio con Bolivia si al mínimo conflicto interno la solución es quitar el único progreso que ha tenido nuestra economía en los últimos años en todos los productos prohibidos tenemos producción sedentaria esto significa producimos más de lo que el mercado interno consume en soya el 80% de la producción se industrializa y se exporta solo el 20% restante es para el mercado interno y en mayor porcentaje para la alimentación de los animales caso similar ocurre con el azúcar y en porcentajes menores pero igualmente importante con la carne de res el pronunciamiento del ministro además de atentar contra el sistema productivo en su conjunto y la cadena de valor va en contraposición con los discursos del presidente del estado plurinacional de progreso de desarrollo de empleos de reactivación económica de apertura de nuevos mercados y de exportaciones el presidente de Arce afirmó que el gobierno nacional impulsa la generación de industrias la sustitución de importaciones la industrialización de recursos naturales el fortalecimiento de la producción nacional el pasado 6 de agosto discurso que no condice con las medidas adoptadas por el ministro Huanca por lo expuesto ante la irracionalidad de la medida de la suspensión de exportaciones de soya y derivados de carne de azúcar solicitamos al presidente Luis Arce la anulación inmediata de esta medida de suspensión temporal de exportaciones el sector productivo se declara en estado de alerta y emergencia ante este atentado a la economía regional y nacional la verdad que una estupidez al tamaño de una casa en uno las escucha por eso les digo dirigentes tenemos por montones y mierda que lo hacen bien son muy claros y no le tienen miedo al momento de hablar esa es una buena cosa el señor Cerrate de los lecheros ¿no? dale más que preocupación tenemos tremenda pena mire usted que tenemos información ahora de productores de que han están botando la leche en algunos lugares porque no pueden llegar ni siquiera a los pueblos para regalarla tenemos imágenes y fotografías de productores que están regalando leche en toda la cuenca lechera que viene desde Yapacaní hasta aquí hasta la ciudad de Santa Cruz de la Sierra lastimosamente ahora ya no estamos lamentando las pérdidas económicas porque las pérdidas económicas han llegado ya a segundo término en primer término está la vida la vida del ser humano en estos cercos famosos cercos que se han constituido entre el día de ayer antes de ayer y hoy día más fuerte en la parte de Guarne no están dejando pasar ambulancia no están dejando pasar oxígeno no están dejando pasar chicos enfermos entonces están atentando contra la vida y nosotros durante los seis días anteriores de paro cívico nos pusimos de acuerdo con el comité cívico con todas las instituciones que son integrantes de este paro para que pase el abastecimiento por eso es que han habido días como el día de ahora donde la gente se ha abastecido de alimentos pero ellos ahora quieren atentar en contra de la vida estas personas que están haciendo el cerco quieren atentar en contra de la vida ahora ya pasamos a segundo plano como lo decía el tema de las pérdidas que están haciendo que están teniendo más de 700 800 productores de toda la cuenca lechera norte estamos viendo como es una maldad que se está haciendo al pueblo cruceño es un apronte que se está haciendo al pueblo cruceño el sector productivo cruceño aguanta la problemática es muy resiliente en todo de aguantar todo este tema de todos los problemas adversos como se por ejemplo el famoso decreto que salió ayer que prohíbe las exportaciones imagínese usted en vez de estar incentivando y todavía sectorizado en una región es una medida extorsiva nos está diciendo a nosotros si ustedes no dejan el paro nosotros no lo vamos a dejar exportar eso está bien eso hace un buen padre de familia como es el estado para todos los bolivianos no están equivocados están equivocados aquí está sufriendo gente que no tiene nada que ver con los problemas aquí le podemos decir que con los cercos y con las limitaciones a las exportaciones el daño colateral es al 100% de la población a los hogares cruceños y a los hogares bolivianos donde Santa Cruz saca sus productos y eso no está bien no hablemos de perjudicados de 800.000 productores solamente en el sector lechero en el sector avícola otro tanto de 3.000 productores 4.000 productores en el sector porcino cultor igual tanto ahora hablemos de los 2 millones de habitantes que tiene Santa Cruz hablemos de los aproximadamente 12 millones de habitantes que tiene todo el territorio nacional y por qué son afectados porque estamos viendo medidas que son represivas estamos viendo medidas que son tipo vendetta venganza que tiene que ver el sector el pobre productor que produce 100 litros de leche que saca este que se yo ¿sabe qué tiene que ver? resentimiento odio ponerle las imágenes de la leche que se regala porque claro lamentablemente en algún lado tenés que votarla también porque porque no podés hacer nada con ella y se se va a enhuartar se frega miren el que va el que va el que va al que va le da miles de litros de leche miles de litros de leche y mañana van a volver a dar ¿por qué? porque los los pagados a sueldo porque yo yo no me explico nos quedaremos pobres igual que ellos no seas burro el pobre sos vos el pobre sos vos porque no tenés ni trabajo fijo porque si tuvieras trabajo fijo estuvieras en tu campo o sea el pobre sos vos porque no tenés ni trabajo el que tiene trabajo no está ahí entonces no es pobre trabaja y esa es la gran diferencia vos sos resentido no es otra cosa absolutamente no es otra cosa no te digo no te digo que no hay pobreza en el campo claro que hay pobreza claro que se pudiera pagar mejor pero como van a pagar mejor si ustedes les están caigando la vida cada rato porque en este país hay 150 bloqueos por año pero no no el bloqueo de los cruceños es el que les duele nada creo que estamos muy mal para para que vean como es de uberrima nuestra tierra les voy a mostrar esta esta olla común en el primer anillo en un pasillo en un en un corredor gracias gordita querida miren ahí está olla común ¿ah? de lo que cae de la plantita ¿ah? olla común comieron y después se fueron para que vean aquí hasta los pajaritos comen hasta los pajaritos comen no sé si en otros lados del país pueden tener la suerte que tenemos nosotros su paro los va a cagar a sus amigos del cerco para afuera a esos a los que están cagando y reitero hay que ser muy hijo de puta para dejarlo al pobre agricultor al pequeño agricultor vendiendo sus productos en nada simplemente para que no se le pierda hay que ser hijo de puta ¿ok? vámonos al corte